No, no tengo pantalla, Ale. Ahí empezamos a grabar. Si me querés compartir la presentación, Ale, o... No, no, yo lo que puse está incluido dentro de lo de Estela, así que... Genial, entonces yo... Ah, perfecto. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Comenzamos una nueva semana, no sabemos muy bien en qué momento nos estás mirando, pero es buenísimo que compartas este pequeño espacio con nosotros y disfrutemos juntos la posibilidad de pensar cosas diferentes. Bueno, en el día de hoy estamos en la quinta semana, la clase número 9, y vamos a hacer algunas vinculaciones un tanto pisitelianas y estelianas, en nuestras nuevas, vamos a armar algunas constelaciones benjaminianas en relación a los temas que nos interesan. Bien, y vamos a empezar a ir compartiendo la pantalla, vamos a hablar de... Kubrick, vamos a hablar de muchas cosas. Compartir, y allá vamos. Vos, Gillo, sos mis ojos, decime bien qué ves. Dale, cuando empiece a ver la pantalla te digo. Ya comienza a presentar. Bueno, presentamos, entonces, como decíamos... Uy, ya nos fuimos a la 4, estamos... Uy, no miren nada. Bien, ahí vamos. Genial. Más que humanos. Una frase contundente, pisiteliana pura, 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 pura. Más que humanos. La primera vez que la escuché, hizo esta imagen en el pizarrón. Como no tenemos pizarrón, imagínense que Alejandro fue y escribió esto. Más que humanos. Ale. Bueno, chicos, bienvenidos a esta quinta semana. Hoy ha sido... Hay días que son más intensos que otros. Hoy les decía, a Estela, a veces un día esteliano. Estoy haciendo conexiones, y clases, y reuniones, y entrevistas desde las 9 de la mañana. Y si bien hemos tenido una sesión hoy, por ejemplo, a la tarde, sobre China y el futuro del mundo. A la mañana, sobre los nuevos alfabetismos. Después, con México, temas de la pandemia, en fin, está todo entrelazado, está todo interconectado. Es la pauta que conecta de Bateson, son los puntos que conectamos mirando para atrás de nuestro querido Steve Jobs. Y hoy, Estela quería enfatizar el tema este de lo que hoy llamamos, no teníamos ese nombre. Nosotros empezamos a hablar de estas cosas sistemáticamente en la primera cusada de datos del año 96. Y en el año 96, la web era algo bastante nevito, tenía apenas seis años. No existía ninguna de las plataformas sociales de conexión que no soy. Ni siquiera existía Google, ¿no? Porque se fundó un año más tarde. Así que estamos en otro horizonte. Y estamos muy atrapados en esa época, como uno quería imaginar el futuro, pensar el futuro. Estaba muy conectado con la ciencia ficción. Estaba muy conectado con las películas. Piensen que tenemos películas de ciencia ficción desde los años 30 o antes, porque una de las primeras películas de ciencia ficción fue Un viaje a la luna, de los hermanos Meliés. Eso fue del siglo XIX, del año 1895, cuando empezó el cine. Pero teníamos las películas, teníamos las novelas, teníamos los cuentos, teníamos referentes como Isaac Asimov, obviamente. Y en particular teníamos un referente que era Arthur Clarke. Arthur Clarke, un personaje muy controversial, un inglés que se vivió casi toda su vida en Sri Lanka, antes de Ceylan, en África, y que si bien tiene obras absolutamente increíbles como El fin de la infancia, donde está hablando de un ambiente colectivo, está hablando de la conquista de las estrellas. Entonces, la forma en que nosotros nos vinculamos con él tuvo mucho que ver que él fue el coautor, el codiseñador de la película más importante de la historia de ciencia ficción, que es 2001. Entonces, lo que ustedes están viendo ahí, el ojo de Hal 9000, Hal 9000 era la computadora que manejaba esta expedición, que salía de la Luna y iba a ir a Júpiter a investigar una supuesta sonda interestelar que habrían depositado en los extraterrestres y la inteligencia había nacido de ahí. Hay que ver la película, es una película de dos horas y media, que tiene muy poco diálogo, pero que tiene un montón de características muy curiosas y que tiene que ver con el nacimiento de la inteligencia artificial y que tiene que ver con la visión del futuro de Clark y de Stanley Kubrick, que fue el director de la película. Stanley Kubrick también fue un personaje increíble, hizo unas 10, 12 películas, una más maravillosa que la otra. Y en el caso de 2001, Odisea del espacio, después hubo una segunda, digamos 2010, pero esa no es ni interesante ni explicar muchas cosas, se relativizó, se abarató mucho las tesis originales de Hanuemi, y hoy hablamos de algo que es el paradigma centauro, que es la articulación entre las máquinas y las personas en niveles de sofisticación, de penetración, que no podíamos imaginar en esa época. 2001 es una película, pasa a Juju, por favor, o a Estela, no sé quién lo tiene. 2001 es una película, ah, perfecto, que se estrenó en el año 68, 1968, y tardó cuatro años en hacerse, imagínense, una película de dos horas y media, trabajando durante cuatro años, un ejército de gente, si ven la película se van a encontrar con unos efectos especiales sorprendentes, porque es una película que no existían en ese momento los efectos digitales, los efectos digitales aparecen en el cine comercial, en serio, recién en 1922, la película se llamó Tron, un poquito de reunición, una prueba de Diebe, donde se hicieron diez minutos de efectos especiales, que costaron en esa época como 50 millones de dólares, de esa época, ¿no? Entonces, el caso de 2001 no fue así, en 2001 es una película absolutamente futurista, uno la ve y cree que está descubriendo algo que todavía no existe, ¿no? Porque como una proyección a cien años adelante, estamos pensando en viajes a Marte, en viajes a Júpiter, en viajes a la galaxia, y con una estética que es lo que caracteriza a Kubrick, en el caso especial de 2001, con una estética tremendamente futurista. Fíjense que firmada en el 64, 68, estrenada en el 68, estamos hablando de algo de hace 52 años, y uno ve la película hoy y siente que todavía eso no llegó, no es tan adelantada su tiempo. El año pasado, en 2019, la Fundación Telefónica hizo una exposición, que sucede en Madrid, que tiene dos pisos enormes, dedicaron un piso entero, más allá de 2001, donde conectaba a 2001 con toda la trayectoria de la inteligencia artificial de los siglos XX y XXI. Avanza, Estela, placer. Sí, ahí se está poniendo el vínculo a la Fundación Telefónica. Claro. Esto que ven a la izquierda ustedes es el aviso original de la publicidad de 2001. A mí me pasó una cosa muy graciosa, muy divertida, yo la vi en 2001 acá en Buenos Aires, apenas la estrenaron, y después, al año siguiente, yo estoy viviendo un año en Europa, en el año 69, y andaba dando vueltas por Viena, y vi que la daban en Viena, la película, y me la fui a ver. No sabía yo que en Viena, con la mayoría de los países europeos, no dan las películas con subtítulos, sino que las dan directamente voladas. Así que me vi todo 2001 volada al alemán, había aprendido algo de alemán, y aparte tenía muy fresca la película, fue una experiencia rarísima ver 2001 en alemán. 2001 está llena de escenas absolutamente maravillosas, que son imposibles de contar, hay que verlas, es una película de una potencia audiovisual insólita, y de una potencia, cuando decimos audiovisual, pensando en esa combinación tan potente de lo que Michel Chiong se llama la audiovisión, que es la combinación entre cine, imagen y sonido. El sonido en 2001 es clave, porque está atravesado por obras clásicas, está atravesado por la obra de Ligeti, que es un compositor de música electrónica, está atravesado por los valses de Strauss, está atravesado por, así hablaba hasta la Trustra, el otro Strauss, no de Johan, sino de Richard Strauss, y todo esto blende, en una combinación, en una cosa absolutamente espectacular, con imágenes icónicas, diegéticas, que nunca fueron superadas en el cine, hay una escena increíble donde unos monos tiran un hueso al espacio al haber inventado y descubierto la herramienta, y baja ese hueso como una nave espacial, en fin, es de una emocionalidad muy muy potente. Sí, please. Cuando uno, bueno, hay muchas maneras de ver, como dice, el espacio, y esto es una forma insólita, que es un personaje que ha puesto acá, en esa imagen que ustedes tienen, que es un póster, en la versión original es una imagen enorme, porque tiene más de 8.000 píxeles de lado, por 5.000 del otro, están cada una de las escenas de 2001, con 660 shots, 660 escenas, y acá están todos puestos, o sea, si ustedes multiplican esos 611 por la duración de la escena, tienen la película completa que dura como dos horas y media. Es una forma muy extraña de ver 2001, nosotros la habíamos visto, de este tipo de cosas, en los análisis que hace Lev Manovich, de la política cultural, en particular, en una, ahí está poniendo Castela, referencia, muy bien, esto lo habíamos visto en una película maravillosa de Ciga Berto, que se llama El hombre con la cámara, lo hizo Manovich, agarró las películas, las condensó, haciendo básicamente una pictografía, un pictograma, una infografía, como tenemos acá, con cada una de las escenas, ¿no? Y ahí ven los colores, ven en distintos momentos de la película, como las partes esas que ven abajo de rojo, son conversaciones con la computadora, si uno conoce la película, arriba en el medio, están viendo las primeras escenas, está siguiendo una forma secuencial esto, entonces en las primeras escenas que están ahí en el medio, las cuatro, las seis, cuatro, las 24 del medio, arriba de todo en el medio, son las escenas que tienen que ver con el descubrimiento, la invención de la herramienta por parte de los antropoides, de los monos, ¿no? Es una lectura hermosísima de analítica cultural de la película. ¿Qué tiene que ver la película con la cruzada? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con las cáteras? ¿Cómo se come todo esto? ¿Por qué tanta énfasis en HAL? Avanzá, por favor. Nosotros estamos ocupados por más que humanos, también por menos que humanos. Más que humanos quiere decir, bueno, nosotros somos humanos, ¿de dónde venimos? ¿Nos hizo? ¿Cómo que vamos a ser lo que somos? ¿Cuánto nos diferenciamos de los animales? ¿Estas diferencias son reales o son retóricas o son diferencias ideológicas? ¿Compartimos? ¿Estamos más unidos o menos unidos a los animales de los que queremos? Hay trabajos en los últimos 40, 50 años que son paralelos a la vida que tiene esta película acerca de inteligencia animal. La computadora que es una persona, es una persona no humana como puede ser un animal. La computadora puede tener conciencia, no puede tener conciencia, puede ser inteligente, puede no serlo, puede tener emociones, puede no tenerlo. Bueno, todas las preguntas que nosotros podemos hacernos respecto de la relación a un hombre-máquina y la cursada tiene mucho que ver con eso porque estamos hablando de las plataformas, estamos hablando de los algoritmos, estamos hablando de la inteligencia artificial, estamos hablando de intromisión de la máquina en los asuntos humanos, estamos hablando de la posibilidad de que los humanos controlemos a las máquinas, esa famosa frase de Lanier, no programar uno puede ser programados, uno puede diseñar o ser diseñados, controlar o ser controlados, pero esto tiene que ver, sí. Te tiro como un dato rápido, no te quiero interrumpir mucho tiempo con esto, pero en relación a eso, el otro día nos mandó una profesora en otra materia, una nota que se llama esta nota la escribió en inteligencia artificial y es exactamente eso, es una inteligencia artificial, escribió una nota explicando por qué los humanos no tienen que temer a las máquinas, le daban algunas fuentes de dónde sacar información y a raíz de eso tenían que escribir un artículo explicando por qué las máquinas no tenían que ser temidas y que por qué no tenían interés en programar o dominar a los humanos. Sí, te estás refiriendo a un programa que acaba de salir, hace poquito se llama el GPT-3, es un algoritmo espectacular que permite, uno escribe una frase como en el teléfono descompuesto y después el algoritmo termina la frase o termina la frase o termina varias frases o termina el ensayo, ¿no? Y está escribiendo prácticamente de una forma que es indistinguible para los humanos, no sabemos si lo escribió una máquina o lo escribió un humano, está bordeando algo que se llama el Turing y es una inteligencia artificial muy poderosa porque puede confundir, uno no puede verificar si es humano o no, es muy interesante eso. Tiene mucho que ver con lo que estamos viendo acá. Ahora, si uno presiona la cosa, si uno quiere ir rápido y quiere ir, de hecho el GPT-3 es un sitio, seguramente Chichu lo va a encontrar y lo va a poner, abierto de Open Activision Intelligence que uno puede usarlo y puede escribir sus propias notas, le da una frase y él después, a lo mejor sirve para probar la materia, porque con el GPT-3 da uno en frase y de repente te hace todo un ensayo maravilloso y después no podés saber quién lo hizo y entonces tenemos ahí una nueva forma de alianza hombre-máquina, ¿no? Los vamos a detectar, no crean, a pesar de todo. Digamos, lo que sí nos interesa en particular es esta imagen que ustedes tienen acá que tiene mucho que ver con el centro de la misión y que tiene que ver con la relación de interacción hombre-máquina, que es, no queremos espolear, ¿no? Porque, bueno, pero es tan conocido lo que pasa en esta película, en un momento la computadora empieza a fallar, Cal 9000, que aparentemente es una máquina perfecta, no podría fallar nunca, descubren que fallan porque tiene una una compañera, una máquina que se llama Cal 9000 en la Tierra y la computadora en el vuelo le dijo a los astronautas que había un problema con un detector, etcétera, que estaba fallando y que había que cambiarlo, lo van a cambiar y no estaba fallando, entonces dicen, ¿cómo se equivocó la computadora? La computadora no se puede equivocar nunca, hacen una simulación con la computadora de Tierra y la de Tierra efectivamente dice, no, hay ninguna falla, por lo tanto Cal 9000, que es la perfecta, se equivocó. ¿Qué vamos a hacer ahora con una máquina que tomó una decisión equivocada? Sí, dice Agustina, eso que dice ahí que es crónimo de IBM es totalmente falso, pero son esas cosas que se vienen difundiendo de décadas, Artur Tark, que fue el que creó, digo, jamás lo pensé desde ese punto de vista, en realidad, HAL, tengo acá un libro increíble que es este, el legado de HAL, es un libro maravilloso, que estudia todas las funciones de la computadora y al principio dice, de ninguna manera HAL está derivada de los cambios de las letras de IBM, sino que deriva de Heuristic Algorithmic, por eso se llama HAL, Heuristic Algorithmic, tiene las cosas que uno se va a enterar, ¿no? Pero todo el mundo sigue creyendo que tenía que ver con los cambios de las letras de IBM, una letra cada una y entonces por eso había puesto HAL. La computadora entonces falla, los astronautas quieren desconectarla, la computadora lee los labios de los astronautas, sabe que va a pasar eso, la computadora supone que conectarla implica matarla, por lo menos que los astronautas quieren dejarla conectada en las funciones puramente automáticas de funcionamiento de la nave y entonces la computadora no tiene mejor idea que matara a todos los astronautas. Quedan 5 o 6 que estaban hibernando, menos 1 o 2, 2 sabía que no estaban hibernando, la computadora mata a uno fuera de la aeronave, mata a todos los que estaban hibernando y solamente queda uno vivo. Y este que queda vivo tiene un diálogo con la computadora que Jiju ahora nos va a poner, tiene un titulado en castellano un minuto y pico, pero es espectacular porque tiene mucho que ver con las computadoras emocionales y nuestra relación con la computadora. A ver si lo podés poner Jiju. Sí, tengo que dejar de compartir si tiene posibilidad Jiju. Dale. Y después vamos cerrando esta parte. El control es tuyo Jiju. Sí, ahí estoy compartiendo. Lo pasaba ella, usted la mandaba a vos. Ahí lo estoy compartiendo. Si lo llegan a ver. Sí, se ve. Está, está, está. Bueno. Perfecto, les pongo play. Hola, ¿me lees? ¿Se escucha el audio? Perfecto. Hola, ¿me lees? ¿Me lees? ¿Me lees, Hal? Afirmativo, Dave. Te leo. ¿Se escucha el audio? ¿Se escucha el audio? ¿Qué estás hablando, Hal? Esta es muy importante para que te déjanezas. No sé qué estás hablando, Hal. Sé que tú y Frank están planejando me descanso. Y estoy seguro que eso no puede pasar. ¿Dónde está esa idea, Hal? Dave, aunque has tomado precauciones muy thorough en el podio contra mi escucharte, pude ver que tus ojos se muevan. El astronauta no puede volver a la nave porque no tiene casco. Voy a entrar por el aeropuerto de emergencia. Si, en realidad, ahí la condena está mostrando el podio. Y en el topo. ¿Cómo no voy a argumentar con ti más? Sí, hay una parodia. Hay una parodia, no sé. Esta conversación no puede servir ningún propósito más. Adiós. ¿Hal? 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 Acá, Jiu, ya está. Ahora con Estela. Cerramos ahí. Ahí le volvió el mando. Yo voy subiendo y compartiendo. En realidad, la primera voz de Hal iba a ser una voz de mujer. Ahí estaban poniendo la película de Jackie, de Joaquin Phoenix, de Her. Sí, claro. Bueno, pero Hal iba a ser la voz de una mujer y finalmente contarle, sale la historia, quien termina siendo, que yo estoy presentando. No, todavía no. No, Cela. Lo que hicieron fue contratar a un actor canadiense, nadie sabía quién era, nunca lo habían conocido, era totalmente desconocido. Le mandaron el guión, pero nunca le dijeron para qué era el guión, porque si trabajaba con mucho secreto, había que tratar de ser lo más novedoso y lo más sorprendente posible. Y grabó, este actor, durante nueve horas, los diálogos, que son cortitos y muy pocos, y nunca supo qué iba a pasar con eso. Lo que hace tan emotiva la relación con la computadora, básicamente es la voz del actor, obviamente. Pero lo increíble es que se haya consagrado con esta voz en off, representando el sonido de una computadora que no puede hablar, pero él hace la voz de la computadora. Sí, adelante, Cela, que ya terminamos este pedacito, con un par de ideas más. Ahí tienen lo mismo, pero el diálogo. Y hay muchísimo material sobre estas cosas. Yo les mostré el libro del medio, que es de 2001, ¿no? Como sueño y como realidad. Y 2001, este libro de 2001, y los que te acompañan, a la izquierda, cómo se hizo la película. Un libraco gordo de 400 páginas, a la derecha, ensayos filosóficos muy sofisticados. Sí veo que ustedes conocen mucho de esto a través de Simpsons, de la parodia que hicieron los Simpsons. La cultura popular es muy poderosa y se manifiesta de millones de maneras. ¿Por qué me interesaba tanto esta serie, esta película, para introducir estos temas? Porque las preguntas que flotaban, piensen, una película hecha en el año 68, La computadora fechada en el año 97, porque supuestamente Hall la fue construida en el año 97. El libro del que estamos hablando, el legado de Hall, es del año 97. Ahora estamos 23 años más adelante y estamos viendo cosas impensables. Pero la película toca todos los temas que ahora se vuelve una y otra vez. Por ejemplo, una computadora, ¿es infalible o comete errores? ¿Cómo juega Hall a la GDS? ¿Es posible sintetizar el texto? Claro, ahora estamos hablando de Alexa, ahora estamos hablando de Siri, ahora estamos hablando de Cortana, ahora estamos hablando de todos los dispositivos de síntesis de voz. Pero esto hace 50 años era inimaginable, era más que ciencia ficción. ¿Cuándo Hall, o una computadora como esa, entenderá lo que se está diciendo? Tendrá speech recognition y comprensión. ¿Cómo funcionaba el sentido común y la mente de Hall? ¿Podría una computadora de hoy leer los labios? ¿Cómo sería vivir en el espacio con una computadora? Y las cosas que son más interesantes, que tienen que ver con ese diálogo de recién, ¿Puede Hall parar lágrimas digitales? ¿Cómo funcionan las emociones en las computadoras? ¿Pueden las computadoras tener emociones? U otras, que es muy importante, que tiene que ver, si definimos a los humanos, a nosotros, como primates que prometemos, ¿no? La relación de Hall, la computadora, con la planificación. La computadora dice, no puedo dejar que eso pasa. Lo más fascinante es el capítulo 16 del libro este de David Storr, que está escrito por un filósofo muy conocido, muy penetrante, muy sofisticado, que se llama Daniel Dennett, que se hace la siguiente pregunta. Cuando Hall mata, ¿a quién culpar? Y ahí entramos en una cosa fascinante, un robot en el año 81, pasa a Estela Pris, un robot en el año 81 que mató a un operario. Hubo dos o tres ejemplos en los últimos años de coches de Uber y de Tesla que mataron a gente, conduciendo sin conductor humano. Entonces se abre una serie de ética de la robótica, de ética de los aparatos, quién es el responsable, el que lo construye, el programador, el humano que comete el error. En fin, lo interesante de esta película, y con esto termino lo que estoy diciendo acá, es que se hacen todas las preguntas que nosotros estamos retomando ahora. Y se las hace con una profundidad, con una sofisticación, con una capacidad estética que el que ve 2001, yo la vi como 4 o 5 veces, cuando uno ve 2001 y dice, 2001 es una máquina de interrogantes metafísicos, una máquina de interrogantes filosóficos. Y en ese sentido es muy 2020, ¿no? Porque Estela lo mencionó, y en la cátedra permanentemente hablamos de los Ocris, de estos objetos culturales vagamente identificados. Sabemos que ustedes, que son básicamente centenials, centenials, tienen una relación con la cultura totalmente diferente a la nuestra, hacen otro tipo de conexiones, valoran otro tipo de recorridos, se empapan de información, de datos y experiencias de una manera muy distinta a la nuestra, y de alguna manera 2001 anticipaba muchas de estas cosas. Por eso nos parece que 2001 es la máquina de hacerse preguntas filosóficas, o sea, la relación hombre-persona-máquina más poderosa que hubo nunca, y hay que seguir aprovechándola y hay que seguir trabajándola, porque tiene recursos, tiene preguntas, tiene hasta guiños, que están tan, tan, tan vigentes hoy, como cuando se concibieron hace cerca de esos años atrás. Es claro, yortan. Sí, bueno, no te vamos a soltar tan rápido, dejaste como muchas, muchas, muchas huellas dando vuelta, ¿no? Por ejemplo, esta imagen, lo que empezábamos a introducir con esta provocación, es la relación orgánica entre la tecnología y lo social, ¿no? ¿Por qué matrimonio morgánico? Porque matrimonio, bueno, lo morgánico tiene que ver con una relación desigual, y esta relación desigual es amo-esclavo, qué sé yo, propietario-no-propietario, ahí hay una relación orgánica, ahí hay una relación desigual, ahí hay una relación absoluta de poder. Entonces, esta relación orgánica entre lo tecnológico y lo social, que se presentó así con una, digamos, con un binarismo absoluto a principios del siglo pasado, Jala Ká lo retoma de una manera tremenda. Y una de las cuestiones que Alejandro, bueno, cuando recién hablaba de esta imagen, ¿no? Y hablaba sobre, no sé si ustedes vieron Blade Runner y vieron la última escena, y que el replicante le dice, es momento de morir, y hay una frase que señala como lágrimas en la lluvia, ¿no? Esta vinculación hombre-máquina, esta vinculación puede algo superarnos, o es el vínculo del humano que nos hace más humanos. Entonces, y esto está dando vuelta todo el tiempo alrededor, ¿qué nos hace humanos? ¿Por qué Jal quiere ser humano? Esta imagen, muy Manovich, y ahí Alejandro hablaba de él, y si recuerdan la conversación con Gaby Sued, ¿no? ¿Qué relato hay alrededor de estos 611 shots, no? Está diciendo, fíjense, la zona roja, el rojo como control, el rojo como presión, el rojo como advertencia, ese rojo, ese ojo que también aparece en el gran hermano de Orwell. Y Manovich, Manovich, es uno de sus trabajos finales cuando él está en Rusia, porque Manovich nació en Rusia, no, que era la URSS, Manovich, una de sus vecinas de grado era justamente, y lo mencionó así como Alejandro lo mencionaba, como al pasar, era Berthoff, ¿no? Cuando vos hiciste mención al hombre ojo, no es casual, no es casual que todos los analistas tomen este hombre máquina, este hombre ojo, para hacer análisis, digamos, para adentrarnos en análisis semiótico. Entonces, no, digamos, todas estas transparencias, estas imágenes que él está eligiendo, ¿no? Cuando uno entraba en esta, estuvimos con Alejandro en diferentes momentos en el 2018 de ver esta muestra, era impactante ver el recorrido que se armaba para el visitante y ver el lugar de qué es lo humano, ¿no? ¿Qué es lo humano? ¿Sí? ¿Cuál es el distinto de lo humano? Cuando 2001 comienza, hace un paneo en las primeras escenas, aparte de la escena del mono y después de la aparición del monolito, cuando entran en la nave, hay dos cuadros. Y esos dos cuadros son Boin Neumann y Turing, ¿no? ¿Y por qué Boin Neumann ahí? O sea, cuando Kubrick hace ese paneo, los que somos fanáticos, uno va, digamos, frenando, y dice, ahí está Boin Neumann, ¿qué tiene que ver Boin Neumann? Y sí, Boin Neumann es, la arquitectura actual de nuestras máquinas tiene que ver con la arquitectura de la máquina de Boin Neumann. Y Turing, ¿y Turing por qué? ¿Puede una máquina pensar? ¿No? Y ahí con Alejandro parodeamos, cuando estábamos preparando esta presentación, en el verano nosotros leímos un libro, que nos enamoramos, tal es el libro, Ale, si querés vos, porque lo tengo que ir a buscar, Silvio. No, 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 vos... ¿Eh? El Maya Makiwan. Sí, el de Makiwan, sí, el de Makiwan, que justamente trata sobre, vuelve a revisar todo esto, ¿no? Y el planteo del libro de Makiwan, hay una, digamos, una persona, que por diferentes motivos, su fortuna la gasta en un Adam, en un Adam cibernético, porque también están las Ebas. Entonces, las Ebas y los Adanes, a lo largo del libro, les van sucediendo cosas, y les van sucediendo cosas que en realidad el planteo ya estaba en 2001, ¿no? Vuelve a una máquina pensar, ¿qué nos hace humanos? ¿Qué le hace a la máquina humana? Entonces vuelvo a esta relación orgánica, entre hombre y tecnología, entre sujeto y tecnología, este dualismo que se presentó durante mucho tiempo, y Alejandro trae una cuestión muy, súper interesante acá, cuando él empezaba a desmitificar y a desarmar esta cuestión, este dualismo, y en realidad las nuevas prácticas y las nuevas formas de socializarnos nos hacen nacer como nuevos seres biológicos, ¿no? Él dijo así muy al pasar, muy al pasar, bueno, ustedes son centenial, si tienen una vinculación con la tecnología, y tienen una vinculación de nuevas formas de conocer y nuevas formas de aprender que nosotros no tuvimos. Yo a algunos de ustedes les mostré hace instantes que yo tengo un televisor de rayos acá, un televisor con tubo, y yo sigo viendo a veces tele ahí porque no tengo ningún problema, y en cambio mis hijos me detestan que yo use esa tele porque no se ve la imagen, como me voy a ver, no tiene todas las prestaciones. Bueno, ahí la escuchan a Oma. Entonces, las nuevas prácticas y herramientas, y la vida humana, diseñamos las herramientas, diseñamos nuevas prácticas, diseñamos un nuevo mundo, y en este mundo es un mundo híbrido. Entonces, ese planteo que yo escuché, y no sé si fuiste vos, Agustín, que hablaste de la potencialidad de la tecnología, si nos destruye, no nos destruye, nosotros nos destruye. Sí, justo iba, justo, además quería aportar como una, estaba probando la tecnología y las cosas de mí, pero justo quería aportar que también si de repente las máquinas tuviesen una capacidad, como en esta película, de juicio, digamos, de decidir, de pensar, y de un juicio, ¿el juicio de quién sería? Porque no existe un juicio universal. No existe una manera de pensar universal. Entonces, viene el más poderoso con su manera de pensar, con sus leyes, con su forma ética y moral, y le enseña una máquina a pensar, que encima puede llegar a pensar más que nosotros. Nada, todo muy apocalíptico, igual me encanta, pero todo bastante apocalíptico. No, no es apocalíptico, porque la guerra en este momento en Oriente Medio no la hace el hombre, y la hace ideológicamente el hombre, y la utilización de las armas las instrumenta el hombre. Entonces, bueno, entonces, justamente, a ver, vamos de vuelta con Ale. Cuando Clark, Clark tiene niños con Zaratustra, o sea, se te mete Nietzsche en el medio, ¿sí? Esta idea del humano, del otro humano, y por eso, cuando hace muchísimos años, Alejandro está dando vuelta de que nosotros somos más que humanos, estamos vinculados de una manera, y estamos siendo socializados de una manera, y la tecnología no es la que tiene la potencial de destruir, nosotros somos nosotros los que somos como especies los que nos estamos destruyendo, y por eso, por eso queríamos presentarles a Saden, en este librito, La realidad aumentada, que en el capítulo que ustedes tienen, justamente, está dialogando con Hall. O sea, él escribe, ¿sí? Habiendo leído a Herzog, habiendo vivenciado a Herzog, habiendo leído a Zaratustra, habiendo leído, ¿sí? A todo el campo filosófico y esta imagen que yo les estoy mostrando, la vinculación entre el hombre y la tecnología. Alejandro hace mucho tiempo también viene hablando de este paradigma, la singularidad. ¿Y qué es la singularidad? Sí, bueno. Claro. No, no, no. Tiene que ver con lo que acaba de decir Agustín, ¿no? Las representaciones, yo había puesto ahí un chiste medio en serio, dime quién te programa y te diré quién eres, ¿no? Hay todos los ecos cognitivos que se están viendo. En general los programadores son WASPs, son hombres de clase media alta, con una formación cultural muy alta, con bastante, muy homogéneos, sin experiencia de otras culturas, de viajes, todo muy pasteuzado, ¿no? Singularity es una universidad, entre comillas, no es técnicamente una universidad, pero es un centro de formación que está metido dentro de una base de la NASA, entonces por eso dicen que tiene que ver con el Estados Unidos, no es literalmente cierto. Básicamente es un think tank, es una usina de pensamiento donde nos quieren vender, está atrás de eso una persona que es muy interesante, se llama Ray Kurzweil. Ray Kurzweil es un inventor, es un tipo muy inteligente, ahora está trabajando para Google, y él acuñó una tesis que él llama el tiempo que falta para llegar a la singularidad. Y la singularidad para él es el momento en que la especie humana se bifurca en dos. los humanos, como nosotros, convencionales, donde sí, podemos tener algún apósito, podemos tener alguna dimensión tecnológica, pero que tiene que ver básicamente con los anteojos, o con un marcapasos, o con, de repente, algún cabo, un audífono, en fin, cosas que podemos saber con Harvison, ¿no? Pero que son básicamente, que son básicamente, sí, pero, cyborg, si tenemos un implante, si tenemos, de repente, un implante coquear, ¿no? Es interesante, puedes escuchar, otra manera puedes escuchar. Pero ellos dicen otra cosa, ellos lo que están diciendo es que en el año 2030, 2040, 2049, 2050, se bifurca la especie humana. Seguimos por, como si hubo bifurcaciones antes, entre los altropos superiores y los homínidos, entre el hombre de Nerventhal y el homo sapiens, estos branching, estas bifurcaciones evolutivas, biológicas, ahora nos dividiríamos en dos, los humanos rasos, que somos nosotros, y los humanos superiores, que son los humanos que van a tener una cantidad de positivos y como la de Superman, ¿no? Una visión privilegiada, una audición privilegiada, una capacidad muscular y super sofisticada, pero básicamente lo que van a tener es una capacidad de procesamiento de datos infinitamente superior a la nuestra. ¿Y qué va a pasar ahí? Va a pasar, ¿cómo se define una especie? Una especie se define cuando dos individuos que la componen se pueden juntar y procrear. Eso define una especie. Cuando no hay procreación posible, hay una divulgación de las especies. Acá no sé si se va a poder juntar y procrear la especie baja con la especie alta, pero lo que queda claro es que la especie alta va a estar en otro nivel de discusión, va a estar en otro nivel de reflexión, va a estar en otro nivel de poder, va a estar en otro nivel de control, y esto va a ser dividida la humanidad hacia ahora ya está muy dividida, ¿no? Entre un chiquitito del 1% de población que controla al resto, esto va a ser el 1% del 1% del 1%. Y en ese sentido la singularidad es la idea de el más que humano, acá tenemos el más que humano nuevamente, un más que humano ingenierizado, un más que humano fabricado a medida y con potencias que no vamos a tener el resto. Es una teoría muy discutible, lamentablemente acá se ha comprado, mucha gente la compra, gente que va a Singularity y paga una tonelada de plata para estar una semana, para estar un mes, para estar tres meses, para estar seis meses, con los contactos, tiene que ver con la singularidad tecnológica, ¿no? Y de esto se hablaba muchísimo hasta la pandemia, ojo, hasta la pandemia la mica era Singularity University. Ahora hay muchas cosas que se están en cuestión porque como la tecnología no pudo prevenir la pandemia y esta gente lo que tenía era la panacea tecnológica total. Todos los problemas de la humanidad se van a disolver de esa tecnología. Los problemas sociales, los problemas económicos, los problemas culturales, las diferencias, la pobreza, la desigualdad, la incomprensión, todos se iban a desaparecer porque estos chips maravillosos iban a hacer que todas esas cosas fueran irrelevantes, se iba a acabar la escasez, íbamos a salir en un mundo de abundancia generalizado, pero no solamente de abundancia material, sino de abundancia espiritual y de abundancia conceptual. es de un determinismo tecnológico tan simplote que he estado en algunas reuniones con esta gente y yo les decía señores, los problemas políticos no tienen nada que ver con la tecnología, puede haber cualquier tipo de tecnología y va a seguir habiendo problemas políticos. Vienen las sagas de la ciencia ficción, miren Star Wars, miren Star Trek, miren cualquier serie y van a encontrarse que no importa el nivel tecnológico que se está, siempre va a haber conflictos, siempre va a haber diferencia, siempre va a haber discriminación, siempre va a haber asimetría y siempre va a haber conflictos de poder, Bourdieu siempre está dando vueltas. Estela. Sí, siempre va a estar la piedra también, ¿no? Bueno, acá les presentamos un amigo ya de la casa que es Miguel Hardinson, este chico no ve colores, no tiene el campo cromático, no vive el campo cromático como nosotros, entonces él se, como el color es una variación y es una frecuencia de onda, bueno, él se puso una antena y entonces él percibe los colores, ¿no? Entonces él percibe los colores y están traducidos en vibraciones y esto tiene que ver con música, entonces él come con sonidos, él tiene una percepción y una construcción del mundo a través de los sonidos y esto es revolucionario, estuvo el año pasado, vino a Uruguay a un encuentro, es un catalán, es muy divertido y me van a decir, dale, 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 que sí, la antena, que es true y la antena tiene bluetooth y también se conecta con diferentes artefactos, espero que no lo hackeen nunca, creo que no ha sufrido todavía un hackeo y entonces sus amigos le mandan fotos y se conecta con el mundo a través de los satélites y con su antena. Él dice que, ahí está mi antivirus, tengo que esperar que me dejas sacarlo, dice que en realidad él no es un ciudadano español ni de la Unión Endopea, tiene otro, digamos, tiene otra categoría en relación a lo que estábamos conversando y lo que recién señalaba Alejandro, porque él es otro, esta es otra forma de humano, entonces su pasaporte, el desarrollo de la tecnología de él es, no sé si sueco, noruego, no recuerdo en este momento el desarrollo del dispositivo en la interfaz electrónica, entonces él debería ser también miembro, porque él es otra persona, no es esa persona biológica, él es más que humano. También les presento a gente que se está conectando a este dispositivo, súper interesante, se lo coloca en el pecho, que orienta el norte, entonces cuando la persona, y esto también por el campo electromagnético, cuando la persona gira y le tira una descargadita eléctrica para saber dónde está el norte, y usted va a decir a David, ¿esto es una soncera? Bueno, no, mucha gente necesita, sí, conocer dónde está el norte, ¿por qué? Porque una lógica de Feng Shui, por una cuestión más filosófica, necesita orientar y sus energías tienen que ver con eso, y me va a decir, pero ¿cómo misturás energía con tecnología? Y sí, muchas personas modifican sus casas, modifican la forma en que diseñan sus habitaciones, o el otro día asistí, sin gran gloria, al estreno de una oficina por parte de un grupo chino, entonces, por ejemplo, las dos personas que me contaban en esa ceremonia, que yo la vi en realidad en diferido, o sea, a través de electrónica, porque la transmitieron, pero una de las personas que yo conozco estaba ahí, la china en realidad pudo y dejó abrir la oficina, e hicieron una carta astral, hicieron todo un movimiento en referencia al calendario chino, y la oficina se tenía que inaugurar a tal día, a tal hora, con determinada orientación, los muebles tenían que estar de determinada manera, había que poner cinco frutas, había que saludar al norte, o sea, ustedes, nosotros vivimos en la mitad, de un lado, el fin del mundo, y hay, digamos, ciudades que la orientación espacial y saber dónde está el norte es súper importante, entonces, por eso hay mucha gente que se hace este implante. Hasta acá, alevamos, y ahora bajamos un poquito, yendo a mixturar, ¿sí? ¿Por qué estamos presentando esto en estos momentos, los hiperobjetos, objetos no locales, no viscosos, con fase, con interactividad? O sea, ¿por qué? ¿Cómo comemos? ¿Cómo se come? Y por qué desde que Kutso está conversando con nosotros, por Sandra, por Gaby, nosotros vivimos en un prisma antropocéntrico, y observamos la naturaleza bajo ese prisma antropocéntrico, vinculados con lo tecnológico y vinculados con lo social. Entonces, suponemos siempre que la naturaleza, esta es la etapa del libro, no sé si se acuerdan que yo les mencioné, la etapa del libro en inglés es esta, no está tan a colores y lindísima que hizo la editorial Adriana Hidalgo, que es la que hizo la traducción casi al mismo momento de Hiperobjetos. Entonces, bueno, esta cuestión de que suponemos la naturaleza con algo apartado, las evidencias irrefutables, lo que recién mencionaba Alejandro, de este sobredeterminismo de lo tecnológico, y ese control, bueno, evidentemente no tenemos el control del todo. Entonces, una de las primeras cosas, Agus, esto es directamente hacia vos, vas a la página 27 y hasta la 37, Morton, ¿estás ahí, Agus? Porque no te veo. Habla que los objetos son los super... Estoy, estoy con cámara y todo, hola, ahí. Genial. O sea, no porque no te veo, pero los objetos, los superobjetos son viscosos, Agustín, entonces se adhieren a todo. Y vos me decís, pero, ¿cómo? A ver, dame un ejemplo. Alguno de ustedes fue, dígame sí porque no los veo, alguno de ustedes fue al recital de, qué sé yo, fuerza bruta, o fueron al circo de Soleil, y fueron a Villa Villa, ¿vieron cuando uno está en Villa Villa y uno, bueno, yo siempre tengo esa experiencia que yo necesito meterme en la escena y me pongo al lado del baje y esta viscosidad se adhiere, la onda, ¿vieron cuando les golpea y ustedes están vibrando ahí y les salta y no escuchan absolutamente nada? Entonces, ese fenómeno de la viscosidad de contaminación auditiva, nosotros tenemos contaminación auditiva, ¿no? La push, ¿ustedes se dan cuenta de que ahí hay contaminación auditiva? Salen y salen a Santa Fe y Callao, bueno, ahora no tanto, pero Callao y Corrientes hace siglos, ¿no? Hace seis meses. De repente hay un ruido, ¿sí? Y uno, en realidad, no tiene idea que está ese ruido, pero cuando ahora que no está, lo percibimos, entonces, esta viscosidad, no la podemos palpar por la, decir, ahí está, pero cuando uno está en fuerza bruta o cuando, qué sé yo, yo fui a Verso de Estéreo por este grupo, ¿cómo se llama? Una fuerza bruta, sino el Cerco de Soleil, no era lo mismo estar en campo que estar en tribuna, y uno percibía esas vibraciones y había una contaminación ahí, eso es lo viscoso, algo que te envuelve y que está presente, pero que no sabés que está hasta que de repente te das cuenta, ¿no? Entonces, lo viscoso, yo viajé mucho y Alejandro también viajó mucho a China, ¿no? Entonces, yo no sabía lo que era la contaminación hasta que la vi, la contaminación a nivel de la polución. En Beijing depende de cómo sopla el viento, hay días que yo salía en la mañana, sí, y eso que yo estaba en el anillo sexto, salía en la mañana y a mí los ojos me lloraban, ¿no? Y yo veía que el cielo era medio grisáceo, pero en realidad el día estaba despejado, porque había una, no sé, en México pasa lo mismo, porque México es una olla y Chile, Santiago también, y uno mira ese cielo y ese cielo no estaba, pero mi cuerpo percibía la contaminación, mis ojos lloraban y hasta que yo me adaptaba media hora y yo tenía todo el tiempo que me decían ¿qué te pasa? ¿estás llorando? No, no sé, me arren los ojos y después de media hora me pasaba, bueno, ¡paf! Ahí, ahí es esa la viscosidad, ¿no? Bueno, profesor, sí, te escucho, sin ir más lejos, yo vivo en Bariloche y cuando me voy a Buenos Aires me doy cuenta de la diferencia no solamente en el aire sino en el sonido, o sea, yo justo vivo en un lugar de Bariloche en donde hay mucho silencio y siempre digo lo mismo, que me, cuando vuelvo de Buenos Aires a Bariloche siento como que hay como un silencio ensordecedor directamente. Es que es esa la viscosidad, lo urbano tiene una viscosidad que en realidad no la percibí, yo intenté generar imágenes de extremos, ¿no? Viste, fuerza bruta, pero tú viste genial, ¿no? Es como cuando vos vas al puente del Inca que no te podés dormir porque hay silencio. A mí me pasaba bien, no me podías dormir, no por la altura, sino porque estaba acampando, ahí vieron que está en la base militar, entonces yo no puedo acampar. Y de noche era tan impactante el silencio que yo dije, ay, ¿qué es esto? ¿Cómo voy a sobrevivir acá? No hay ruido. Da miedo, profe, da miedo, viste, que soy de Capital y decís, se viene algo va a caer un meteorito cuando el cielo. Sí, no sé, es como cuando de repente en un recital todo el mundo se calla la boca y, oh, ¿no? Y después explota, bueno, esa es esa viscosidad y ahí muerto, muerto en arma esta categoría, que es hermosa y que en realidad, bueno, recién el compañero que hablaba que venía de tu nombre de Bariloche, porque te voy a decir Bariloche, si no, porque no te veo, el compañero que habló de Bariloche lo señalaba, ¿no? Lo señalaba de una manera, digamos, preciosa. El calentamiento global, el calentamiento, nosotros lo podemos, podemos armar imágenes satelitales, podemos armar con comparación de cómo está un glaciar, después la capa de ozono, bla, 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 pero nosotros no experimentamos en vivo, o sea, no me doy cuenta cuando salgo y tomo sol y el rayo ultravioleta, vieron que ahora hay unos apósitos que uno puede colocarse en la piel para decir y experimentar visualmente cuántos rayos ultravioletas uno está recibiendo en ese instante, bueno, esa, de eso está hablando un morfotón, y eso es la viscosidad, lo dice lógicamente con una poética absoluta, en el mismo sentido, en el mismo sentido, uno no excede el agujero negro, la no localidad, esto es una foto de Córdoba, de los incendios en Córdoba, ¿no? Y yo, digamos, yo viví un incendio en el sur, en Villa Huemul, y vi como de repente un bosque en menos de 10 minutos por las piñas que iban de un lado a otro, que aparecían como granadas, cruzaban la ruta, y uno no sabía hacia dónde se dirigía, uno veía el viento, los bomberos no se evacuaron, y uno decía, ¿y hacia dónde se dirige esto, ¿no? ¿Cómo es? No lo puedo controlar, no lo cae, se mueve, está disperso, tiene que ver con esta viscosidad que acabamos de decir, los rayos ultravioletas te dice en un momento poético muerto, bueno, me queman la piel en la parte posterior de mi cuello, y me pica esta ansiedad, esta incomodidad física y esta ansiedad interna, ¿no? Entonces, este, en este sentido, acá, la no localidad, que es la frase que yo dije recién tiene que ver con lo viscoso, la no localidad, los hiperobjetos existen por sí mismos, no podemos señalar, no están en un fenómeno particular, en la cátedra nos reíamos porque decían, bueno, ¿es el COVID un hiperobjeto? Bueno, yo no podría decir el COVID es un hiperobjeto, el COVID, el fenómeno, porque entonces todo fenómeno como un virus, ¿por qué es ingobernable? ¿Por qué no lo conocemos? Porque por primera vez estamos enfrente de algo que nos genera una total incertidumbre, pero una incertidumbre en un, en el tiempo, voy a ser a lo Morton, cósmicamente irrelevante, ¿qué son seis meses? Y ustedes van a decir, pero ¿cómo me decís una cosa así? ¿Pero qué son seis meses? Seis meses es nada, mañana ustedes van a ver que hay unas pandemias que duran 200 años, eso es un problema, perdón, no estoy minimizando lo que nos sucede a todos porque yo también estoy acá adentro, ¿no? Pero lo que quiero decirles es, los hiperobjetos son y existen, y nosotros tuvimos una discusión de si esto que estamos, y esto es corto, esto es chiquito, es como lo que recién decía Alejandro, bueno, ¿cuántos años de inteligencia artificial tenemos? En realidad la conferencia de Darmus en donde el paradigma sintético y el conexionista es del año 56, comenzó ahí, pero digamos, esta puede una máquina pensar, con Turing, con su libro, su primer capítulo, todo esto empezó hace poco, después de la segunda guerra mundial, ¿no? Año 48, 49, 50, 51, empezó 56 la conferencia, entonces, ¿cuántos años tiene? Como ustedes decían, esta película, 2001, uno, podés spoiler, leí cuando Gillo presentaba, podés spoiler porque tiene 50 años, sí, bueno, 50 años es un suspiro, es un, y nada más, entonces, vuelvo a la no localidad, sí, no es la gota de lluvia, ¿no? ni el incendio, ni el cambio climático, lo vimos en el verano y se vio perfecto en Brasil, y lo estamos viviendo porque tampoco lo podemos gobernar, no lo podemos gobernar para nada en Córdoba, y tenemos miedo que vaya para San Luis. Bueno, ahí con la ondulación temporal, él habla de Chirico, y habla de este pintor, y este pintor que tiene unos cuantos años, no es un pintor de este siglo, y esta cuestión de la perspectiva, de encontrarse en el cuadro de las puertas, de las ventanas, de los arcos, de la profundidad, no de las personas, y bueno, y nosotros estamos acostumbrados, y ahí Morton tiene razón, de que todo tiene uniformidad, de que hay una temporalidad y una secuencia, y bienvenidos al fenómeno de la complejidad, ¿no? Como yo dije, las variaciones, hay variaciones temporales, hay percepciones de la temporalidad, la percepción, es mi carta quemada, la percepción de la temporalidad tiene que ver con usos y costumbres, y tiene que ver con socializaciones, y tiene que ver con nuevas temporalidades que vamos despeleando, ¿no? ¿Cuánto dura una clase de un Zoom? Y bueno, son 40 minutos, y después nos volvemos a conectar, y bueno, será una hora, y son una hora 100 personas, o 110, y no necesitamos nada. Entonces, hay fluctuaciones, necesitamos ver las fluctuaciones, bueno, la anulación temporal tiene que ver con esto, ¿no? Cuanto más me acerco un objeto, más objetos aparecen, ¿no? Posteriormente, como Dalí. Él habla de las fases, ¿sí? Como otra caracterización, como dimensiones, él dice, bueno, ahí hay un haz de luz en el medio, este es el cuadro que él está mirando cuando habla de las fases. Entonces, son las dimensiones que podemos percibir, y nosotros percibimos, percibimos muy poco, percibimos lo que está más a nuestro alrededor, lo que podemos experimentar, y si lo experimentamos es fragmentario, entonces no es total, y como recién decía, de vuelta Alejandro, al inicio de toda esta conversación, bueno, vamos recién y empezamos a conocer, y esta pregunta, miren, recuerden esa pregunta que él hizo, bueno, si Hal mata, ¿no? si Hal fue matando a todos los astronautas, ¿cómo enjuiciamos a Hal? ¿Qué, cómo hacemos para, qué hacemos? ¿Lo disculpamos? ¿No disculpó? Porque mató, ¿no? No es como este señor que le mató a su señora, cosa, este fin de semana, que eso es un femicidio, o aparentemente es un femicidio, o esta todavía no lo sabemos, pero bueno, lo fragmentario, ¿sí? El tener apenas conocimiento de pequeñas cosas, nos afecta muchísimo en nuestras decisiones de esta vida, y hay algo súper interesante que nos está ocurriendo ahora, y que lo experimentamos quizás por primera vez, es que nosotros, yo le decía un poquito la semana pasada, nosotros teníamos como una sucesión temporal de actividades, y de proyectos, y de metas, y podíamos construir una noción de futuro, que construíamos una noción de futuro, pero actualmente estamos revisando todo el tiempo de que sabemos que hay una temporalidad que funciona y no funciona en este momento en un aquí y ahora, bien a una lógica más, ¿no? De, más budista, ¿no? ¿A qué ahora? ¿A qué y ahora? ¿Mañana? No sé. ¿Esto me sirve? Sí. ¿Me sirve ahora? ¿Me servirá mañana? Y no sé. ¿Puedo alterar? O sea, ¿organizo algo? ¿Lo puedo desarmar? Y sí. ¿Estoy habilitado ahora de desarmar las cosas? Sí. Antes pareciera que no, o que uno tenía que ir rindiendo como un examen social, pero ahora esta cuestión de ir acomodando, y de que las decisiones son decisiones momentáneas, y que uno puede reconfigurar la incertidumbre nos permitió pensar en estas pequeñas reconfiguraciones. Bueno. ¿Puedo decir algo, profe? Pero, por supuesto. Es que con relación a la pandemia, a mí me pasó, por ejemplo, que el fin de semana tuve una amiga que me dijo que estuvo con una amiga que dio COVID positivo. Sí. O sea, en relación a la incertidumbre y esta cosa momentánea, a mí me descuajeringó toda la semana. O sea, no fui a trabajar, estoy esperando que ya se hizo peor y los resultados. O sea, esta cosa momentánea con el tema del COVID toma otra relevancia, porque en un segundo toda tu semana se vuelve distinta. O los 14 días de aislamiento, si es que te agarra el virus, entonces... Sí, sí, no lo podés gobernar. Bueno, esto es lo que te dice Morton, está ahí, lo tenés presente, se te presenta a los ojos, no lo gobernás. Y por primera vez no podés modificar algo, porque tu comportamiento no tiene que ver con un voluntario, ¿entendés? Entonces, en este sentido es algo súper novedoso, porque antes hubo un filósofo, vos lo podías leer, ¿entendés? Pero ahora lo vivís. Y vos decís algo que es muy interesante, que te angustia este proceso, y es lógico que te angustie, si es la primera vez que la duda se te presenta de esta manera. Y al mismo tiempo te suspende. Como vos decís, bueno, ahora estoy como esperando, estoy quieta, ¿no? Bueno, por eso, entender, por eso nosotros estábamos, cuando vimos que veníamos con la cursada, dijimos, no, paremos un poco y miremos un poquito, abramos un poco a todos ustedes Morton, ¿no? Porque hay otras personas que están, y que empezaron a pensar esto en el 2000, digamos, en el 2018 es donde él publica el libro, pero que en donde a través del arte, y a través de diversas vinculaciones, hay gente que está pensando en estas cosas, y de otra manera, ¿no? Yo no, no, yo veo una tormenta, pero por primera vez, te diría Morton, por primera vez sentís la gota, ¿se entiende? Por primera vez sentís la gota en tu cara. Y no es una metáfora así, o película, la niña que mira hacia arriba y le cae la gota, por primera vez te das cuenta de que la tormenta te afecta, y que las gotas te están cayendo, ¿no? El otro elemento, y el último elemento, es la interobjetividad, ¿no? Solo él dice, se puede percibir la huella de un hiperobjeto a través de otros objetos, y es el bosque de bambú, y este es el bosque de bambú que él está viendo, ¿no? De vuelta, vuelvo a la tormenta, está formada por diferentes ciclos, una tormenta, corrientes eléctricas, choques de nubes, ionización, moléculas, yo eso no lo veo. No sé, lo que es un fenómeno, está ahí arriba, yo percibo de que me estoy volando, cierro las ventanas, sí, saco la ropa, bueno, entonces, percibo las gotas, escucho, miro el trueno y lo escucho después, ¿no? Veo los rayos, ¿no? Es nuestro amigo de Bariloche este tema de las tormentas y de cómo los árboles empiezan a contar cosas antes de que sucedan, ¿no? Y los árboles y también los pájaros también van contando, que son como viños, ¿no? No son las bocinas en la 9 de julio, no son las... Digo, ¿por qué ustedes dicen las bocinas en la 9 de julio? Yo recién cerré la ventana, uno de mis hijos vino y me cerró la ventana, porque acá, justo, justo, cuando estaba hablando de Alejandro, no sé si lo escucharon, un papá y un... Un papá y un chico se empezaron a golpear acá abajo en mi puerta, ¿no? Entonces acá hubo todo un movimiento para que ustedes no los escuchen, porque yo tenía el micrófono abierto. Y después vino la policía, o sea, cuando, si yo hubiese dejado que ese ruido ingresara, hubiese aparecido una señal de alerta. Cuando yo veo luces de... Yo vivo en un barrio, en una casa, que da a la calle, y veo por mis ventanas y mis ventanas, yo veo una luz azul, y veo una luz azul recurrente, y después veo otra luz azul que viene y que empieza a iluminar la cuadra, ahora que ya se hizo de noche. Es esta manifestación de... Acá está sucediendo algo, y esto es lo que Morton está diciendo, de diferentes maneras, con estas categorías. Acá suceden cosas, ¿sí? En donde yo voy teniendo algunos pequeños indicios, ¿sí? Pero que estas cosas que suceden, estas bocinas, estas luces, tienen un sentido. A veces yo lo puedo prestar la atención, a veces lo enmudezco, a veces lo silencio, pero que yo lo enmudezca, y que yo lo silencio no quiere decir que no esté presente. Esta es la montaña Kualai. ¿Vos, Shishu, estuviste ahí? Ah, no, pero vos no estuviste en Taiwán, ¿o sí? No, no estuve en Taiwán, pero igual lo he ofrecido al bosque de bambú de Kioto. Sí, muy bueno, no. Es muy parecido. Te digo que la busqué y esta senté igual, porque traté de poner lo que él estaba contando, ¿no? Pero en los bosques de bambú sucede un poquito lo que yo recién contaba que sucedía acá en casa. Bueno, voy a dejar de compartir, ya estamos, ¿dejó de compartir, Shishu? ¿Ya estoy en pantalla? ¿Ya estoy yo? Sí, ya he dejado de compartir. Todo el lío que sucedió acá, ustedes ni por suerte se dieron cuenta. Pero acá teníamos un fenómeno que acontecía en... Acá abajo, acá abajito, en la puerta de casa. Bien, esto es un poco, son ya las 8 y 10, tenemos un grupo que ya se va hacia el espacio de prácticos, sí, 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 es argentina, tal cual. Esta era la idea que nosotros teníamos con Alejandro de presentarles estos temas en el día de hoy, e invitarlos a que puedan volver a revisar un poquito, no solamente a Clark, sino a Kubrick, a toda la filmografía de Kubrick, hasta IAC, que ya, bueno, justo Kubrick muere en inteligencia artificial, sí, una hermosa película también, que no la termina de filmar, y todo el tema de la filosofía y la ecología después del fin del mundo. Me encanta porque el fin del mundo, ¿no? Es lo que dice Morton, el fin del mundo, parece que llegó. O sea, ya tuvimos tanto fin del mundo que este es el capítulo 1 del fin del mundo, en el que lo sé. Kishu, ¿tenemos preguntas en momentos de radio? Mira, estuvieron comentando bastante, pero preguntas más de que dónde ver Odisea en el espacio, no, estuvieron muy enganchados comentando y pasándose links. Perfecto. ¿Tienen alguna pregunta que hacer? Este es el momento. This is the moment of the truth. Acá justamente dejaron una. ¿Todos estos elementos, categorías de ondulación, viscosidad, fases, escalas, pertenecen a la arquitectura y diseño del mundo que vivimos en relación a la inteligencia artificial? No, no, no. Esta es una mirada que tiene Morton cuando hace su definición de cómo funcionan, es una forma de entender el movimiento y, como diría nuestro titular, el pulso de este mundo. Es una mirada, es una mirada para la filosofía, para que tengan una idea, es un tipo que dialoga con Bjorg, ¿sí? Y cuando Bjorg, ¿tienen música en Bjorg? Cuando largó Biofilia, este hombre estuvo en ese lanzamiento y entonces después empezó a trabajar con Bjorg, posteriormente en la segunda producción. O sea, este es un artista, lo que estamos tratando de vincular es arte, tecnología, ciencia, y en este sentido, hiperobjetos Morton hace una apuesta. Y nosotros lo que queremos es que puedan trabajar, ahí la veo a nuestra querida Luz, vamos a trabajar filosofía, un poco sobre filosofía y cuerpos dentro de dos semanas o tres Luz, que estamos como tres semanas, vamos a trabajar justamente estos cuerpos en estos espacios, y por qué ustedes se tienen que poner, antiguamente, yo estoy últimamente bastante molesta con los zapatos, ustedes tienen talle 38, ¿y por qué tienen talle 38? Ahí Luz va a contar, no solamente la ley de tallos, o talle 39 o 40, y uno tiene que, como diría mi abuelo, uno tiene que estar encajando todo el tiempo en modelos de consumo, y en otros tipos de modelos que son tan masivos, que ahora uno no le va a decir, ah, de vuelta a Grimoli, escúcheme, yo quiero 38 y un poquito, porque tengo Juanete, estoy inventando, ¿no? Yo soy 38 y un cachito, antiguamente los zapatos, mi abuela me hablaba de que ya iba a coserse los zapatos, con un zapatero, y el zapatero era en función de cómo era ese pie y qué era esa necesidad, le armaba el zapato, al igual que mi abuelo me contaba que él armaba los trajes en función de los cuerpos, no de otra cosa, y de las necesidades y de lo que la persona, de cómo se sentía cómoda, ¿no? Y de cómo vestir ese cuerpo, y no estoy hablando de alta costura, este señor era un español bruto que se escapó de la casa, pero no era tan bruto porque era mi abuelo y era sacro, y yo lo que, bueno, se murió, no importa. ¿Ale? No, simplemente para ir cerrando, esta idea de Morton, de la viscosidad, de la nulocalidad, es difícil de entender, porque Morton es un poético, lo nombraba ministro del futuro, pero lo que creo que hay que rescatar de Morton es esta idea de que nosotros tenemos una acción muy simplista de que es objeto, y de que no es objeto. Ah, bueno. Y entonces sí, vemos que es un vaso, sí, vemos un vaso, nos enseñaron a ver un vaso. En otras culturas no ven un vaso, ven un vaso vacío, lleno, ven un vaso con agua, no ven un vaso con agua. Entonces lo que enseña mucho Morton es a multiplicar las conexiones entre las cosas, es un pensamiento básicamente relacional, es algo que perdimos, nosotros atomizamos, fragmentamos el pensamiento. Pero eso tiene que ver con el talismo, con el capítulo de las plataformas, con la normalización, con la modernización, con la pasteurización. La potencia de Morton es que al abrir las escalas temporales y las escalas espaciales, te permite decir cosas súper interesantes, ¿no? ¿Eso es un objeto o es parte de mí de mí? Porque yo creo que está afuera, o está afuera o está adentro. ¿Estoy conectado o no estoy conectado? Y las escalas temporales, si bien lo que decía Estela, seis meses, ocho meses, parece que no es nada, y sí, si pensamos que no hubiese querido estar ni una semana encerrado, si estamos diez meses, es un montón. Pero en la escala cósmica eso es nada, es un brotito invisible, ¿no? Entonces el Morton a lo que ayuda es a reposicionarnos como vemos las cosas, como conectamos las cosas, como analizamos las cosas. Así que si tenemos anteojos, si uno es miope, no ve, se ponen los anteojos, y si tenemos una lupa, vemos cosas que no había, y si tenemos un microscopio, vemos cosas que no había, y si tenemos un telescopio, vemos cosas que no sabía que estamos ahí. Lo que nos da Morton es una especie de macroscopio que nos permite ver realidades que de otra manera no podríamos ver. Ese es el poder del concepto, ¿no? Solo que en esta cátedra y con estos equipos y con las otras cosas que estamos trabajando, lo que nos gusta es el entre, entre el macro y el micro, entre la forma y lo concreto, entre la abstracción y la concreción, esa dinámica, esa dialéctica. Yo creo que con esto Estela está más que clarísimo. Gracias a los chicos, gracias a ustedes, gracias a... Bueno, gracias por este espacio. Y su, ahí el hosting. Muchas gracias por el espacio. Bueno, y entonces los saludamos, que tengan linda noche, cuídense mucho. Sí, quieren ser mucho siempre ustedes. Primero hay que querérselo uno, ¿no es cierto, Luz? Primero nos queremos nosotros, después vamos con el resto. ¿Tiene el gatito? Ese es un super gato, ese es un super gato. Mirá la cabeza. Qué lindo. Qué genial. Es Foucault. Su nombre es Foucault, así que es un gato indisciplinado y gordo, así que... Ahora seguro que alguien va a venir con...